Les habla Gustavo Álvarez García Zabal y esta es mi columna titulada ¿Qué buscan? publicada en el diario ADN. El país especula desde el lunes sobre las verdaderas razones que haya tenido el canciller Carlos Holmes Trujillo para solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su concepto sobre la existencia o no del derecho fundamental del ser humano de poder ser reelegido en el cargo de presidente. Para entender un poco más y especular un poco menos hay que tener en cuenta que en Bolivia, donde Evo acaba de hacerse elegir al estilo pastrana del 19 de abril en Colombia la Corte Constitucional había aceptado desconocer el referéndum que prohibió la tercera reelección de Evo apelando entonces a la extraña figura de que la reelección era uno de los derechos humanos fundamentales. Como eso fue así y la solicitud se hace al día siguiente de las elecciones bolivianas bien puede pensarse que lo que busca el canciller Holmes Trujillo es recuperar para Colombia y para el presidente Duque el liderazgo continental que rifó en el show contra Maduro en la frontera venezolana. Y como tal, comenzar la campaña para corralar a Evo así su prolongado gobierno haya sacado a Bolivia del hueco donde naufragaba hacía décadas. Pero como resulta que en Colombia andamos en las que estamos porque el entonces presidente Uribe no le dejaron meter un articulito en la Constitución para reelegirse por otro periodo y se prohibió cualquier reelección hasta el más pendejo puede creer que lo que busca el canciller colombiano es abrir la posibilidad para que Álvaro Uribe apelando al respeto a ese derecho vuelva a intentar ser presidente de Colombia. Para otros, sin embargo lo que está buscando Holmes y obviamente Duque es conseguir que se le dé un espaldarazo internacional a la posibilidad de que el actual presidente pueda ser reelegido porque al paso que va en cuatro años de mandato apenas habrá aprendido a gobernar y necesita cuatro años más para demostrar que sabe.